Ya seguí yo, vamos a partir con una espalla, ya, todos pa' ya, ya Aquí nos lanzamos con todo mami a ponerle puro calor Eso ¿Qué fue lo que te pasó a todo Loyola por andar solo y de farra? Si pa' eso tení que llevar, amigo, arpa y guitarra Póngale, Loma ¡Eso! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ai, Loma! ¡Wei! 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 En el rodeo los andes, comadre Lola Le pegaron su puñete al guatoloyola Le pegaron su puñete al guatoloyola Por dársela de cachavo, comadre Lola Lo dejaron pa' la historia al guatoloyola En el rodeo los andes, comadre Lola Como que se perdía, lo recibía el guatoloyola Peleando con interés abajo las mesas, comadre Lola Como que se perdía, lo recibía el guatoloyola Bajo la mesa así, como estropajo el guatoloyola El otro gallo encima y el gordo abajo, comadre Lola Quedó como cacerola, comadre Lola el guatoloyola ¡A ver cómo suenan esos galones y esas damas! ¡A vos, churro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, qué rico! ¡Sabor! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella venga con pasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Amorri! ¡Al troncito! ¡Así! ¡Buena, perro! ¡Así, sí, 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 sí! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Qué pasa con las parejas que no salen a bailar todavía? A ver, mamurri, mamurri ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Ponga de color! Oye, ¿y esa pareja que está ahí al fondo? ¿Qué pasó? ¿No tiene pareja? ¡Ah, no tiene una pata pareja! ¡Por eso no baila! ¡Vamos! ¡Ahora sí que sigue, nos fuimos! ¡Chicha de cura cabiz! ¡Chicha vaya cura ahora! ¡Chicha de cura cabiz! ¡Que ponís los pasos lentos! ¡Chicha de cura cabiz! ¡Que ponís los pasos lentos! ¡Chicha de cura cabiz! ¡A mí no me los ponís! ¡Chicha de cura cabiz! ¡Por qué te paso pa' dentro! ¡Chicha de cura cabiz! ¡Chicha vaya y cura ahora! ¡Se acabó la chichita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡También la suela! ¡Se curó la cantora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todos pa' fuera! ¡Se acabó la chichita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡También la suela! ¡Todos pa' fuera! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, chicha en botella! ¡A la mujer celosa! ¡Ay, ay, ay, palos con ella! ¡Se acabó la chichita! ¡Ay, ay, ay, cosa más rica! ¡Esta la saquera, el baúl de los recuerdos! ¡Vamos a tomarse la sopita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guatanegi Konsu! ¡Yubipati, yubipati! ¡Puliwani Wanaga! ¡Guatanegi Konsu! ¡Yubipati, yubipati! ¡Puliwani Wanaga! ¡Guatanegi Konsu! ¡Guatanegi Konsu! ¡Si tú quieres bailar! ¡Soba de caracol! ¡Eh! ¡Guatanegi Konsu! ¡Yubipati, yubipati! ¡Puliwani Wanaga! ¡Cuatanegi Konsu! ¡Puliwani Wanaga! Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, soba de caracol Guatanegui con su Puli, guan y guanaga ¡Ay, qué rico! ¿Ya se tomó la sovita? Guatanegui con su Puli, guan y guanaga Guatanegui con su Puli, guan y guanaga Guatanegui con su Guatanegui con su Si tú quieres bailar, soba de caracol Guatanegui con su Puli, guan y guanaga ¡Yupe, yupe! ¡Eso! ¡Muévase! ¡Como suenan las palmas! ¡Ay, qué chico ya la dos caracoles! ¡Hacer el trencito! ¡Ahora vas en por abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sacude, sacude! ¡Calentita la sopita! ¡Meneate, mami! ¡Uy! La cintura, 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 la cintura ¡Aquí, riquidiqui, 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 riquidiqui! ¡Afloja la cadera! ¡Eh! ¡Cadera! ¡Eh, eh, eh! ¡Mueve todo tu cuerpo! ¡Así, así, así! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Besaron! ¡Buena, perro! ¡Eso! Guatanegui con su con la cintura muevela con la cadera muevela si lo que quieres es bailar si lo que quieres es gozar si tú quieres pedir soba de caracol guatanegui con su guajó puli guan y guanaga es así, nos vamos se queda eso es, esta cueca va dedicada a todas las chiquillas y también ya, si va usted también mami, si por usted no basan los años ay, tan galán mi niño yo supongo que me va a sacar a bailar claro que si vos mami, yo le bailo una patita pues esa chiquilla, esa chiquilla que baila pero miren, miren como le hace, se le cae la pollera pero miren, miren como le hace, se le cae la pollera el guajó, el guajó que la acompaña pero miren, miren como le hace, se acerca y se la sujeta pero miren, miren como le hace, esa chiquilla que baila el guajó, el guajó que la acompaña si querí que te quiera te sujeto la pollera eso es, en el sur venimos llegando y ahora que estamos aquí, le venimos a cantar el chiquichiquichá, ya, se me suena ría el tren que con esta entramos en calor, mami el tren, su chiquichiquichá me alegra el triste corazón el tren, su chiquichiquichá me alegra el triste corazón el tren, su chiquichiquichá el tren, su chiquichiquichá me alegra el triste corazón El tren, su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón ¡Qué linda es mi tierra! No me canso de exclamar Como si fuera mujer, la quisiera enamorar ¡Qué linda es mi tierra! No me canso de exclamar Como si fuera mujer, la quisiera enamorar El tren, su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón El tren, su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón ¡Así no más rácale! Mira cómo suena ¡Eso! Mira Gordión ¡Ay papá! Se le van los dedos ¡Vamos para arriba nuevo! El tren, su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón El tren, su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón Galopá, 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 no más caballito de metal Tu pitazo chiquichá, dejo atrás a otro ramal El tren su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón El tren su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón Se acerca el inspector, anunciando otra estación Reisando los boletos, ya llegamos, qué emoción Se acerca el inspector, anunciando otra estación Reisando los boletos, ya llegamos, qué emoción El tren su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón El tren su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón El tren su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón El tren su chiquichiquichá, me alegra el triste corazón ¡Eso es! ¡Allí nos va! ¡Allá es boñarse! ¡Allí arriba! Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda padrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peón Una voz en la montaña En la noche yo escucho Lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr ¡Eso! ¡Llévate con esas colitas! ¡Ay, es rico! ¡Chaconeate! Mamurri Mamurri Loco, loco Así me llama la gente A mí sí Por quererte tanto Es mi amor imposible Todo el rato Es mi amor imposible Eres linda padrona Pero rica Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peón Una voz en la montaña En la noche yo escucho Lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Todo el rato Esa bolita La voz Brindo por las mamis De esta tierra tan grandiosa Y también por el pulento Que las hizo tan hermosas No hay primera sin segunda Dicen por ahí El amarillo la lleva Aquí y en la que hará el ají ¿Sabéis que más? Mejor vámonos con la morena A esa negrita le dicen la oxiadora Va a la pelea con cualquiera Afírmate león A esa negrita le gustan los rusios Está bailando Está bailando una morena Con un guay Con un guaso bien plantado Con un guaso bien plantado Con un guaso bien plantado Ella a mí Ella mira sus espuelas Él le mira Él le mira su peinao Está bailando Está bailando Está bailando una morena Está bailando una morena Esa negra que baila Allá va allá va con interesa Es la más preferida Allá va allá va por su belleza Esa negra que baila Esa negra que baila Allá va allá va con interesa Por su belleza Y sí Allá va allá va Miren qué negra De cuerpo tan bonito Allá va allá va Tan lindas piernas La negra con el guaso Allá va allá va Se van del brazo A mover el balón Mami A ver ese santunqueo Esta es pa' las mamis Y los brokakosis ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡A gozar! ¡Cumbia! Estaba yo recordando junto al mar En una tarde tibia de sol La historia que mi abuelo solía contar De aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar Hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravío capitán Embriagado de salida y rol El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar ¡Eso! ¡Jole, jole, jole, jole! ¡A gozar! ¡Rodosh! ¡Así! ¡Amorosa! Pasaron ya muchos años Desde aquel tormentoso día En que atracó Y aún se ve balanceando su compás Hacia el cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo Ya no está en esta tarde vivía de sol Su corazón aún se siente palpitar En el viejo galeón español El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar ¡Eso! ¡Como dije! ¡Muévalo mami! ¡Así no va! El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar El galeón español llegó Dejando una estela en el mar, el galeón español llegó Dejando una estela en el mar, al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar